Fue en esta localidad toledana donde Lope de Vega ambientó su obra Peribáñez y el Comendador de Ocaña y donde este sábado y domingo a las 9 de la noche sus personajes cobrarán vida en la Plaza Mayor para representar la historia de este clásico en el que se habla, entre otros temas, de la honra y el honor. Un pueblo que quiere ser referente y punto de encuentro para todos los amantes de la cultura y también para los estudiosos ya que el proyecto no quiere quedarse solo en la representación teatral. Vamos a firmar un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha para que el próximo verano podamos tener en Ocaña unos cursos de verano de manera interdisciplinar donde se vean temas de literatura, de historia, de arte. Historia, arte y literatura podrán presenciar los asistentes a la representación de este fin de semana para la que ya están vendidas la mayoría de las 1.616 butacas, según ha informado la alcaldesa. Se espera que cerca de 2.000 personas acudan al evento. Desde esta delegación de la Junta hemos comprobado que el plan de seguridad, que es algo que nos compete a esta delegación de la Junta, está perfectamente garantizado tanto a través de la Policía Local de Ocaña como de las agrupaciones de protección civil de cinco municipios, incluido la propia Ocaña, que van a participar para garantizar la seguridad de las en torno a 2.000 personas que nos vamos a congregar en la Plaza Mayor de Ocaña para disfrutar de este espectáculo. Y bien, se puede utilizar una frase pronunciada por Peri Báñez en esta obra para decir que el sábado 24 y el domingo 25 de agosto toda esta villa de Ocaña poner quisiera tus pies. Gracias.